La famosa vidente que ha causado furor por las coincidencias con sus revelaciones, por fin reveló quién será el próximo presidente de México, indicando que todo fue gracias a un sueño. En el programa matutino hoy, Moni aseguró que tuvo un sueño donde le fue revelada mucha información y aunque no dijo el nombre del candidato por cuestiones electorales, sí hizo referencia a un aspecto en particular. Hace poco tuve un sueño muy revelador, una predicción muy importante para México. Soñé que estaba en el Zócalo rodeada de mucha gente, amigos, yo estaba vestida de blanco y volteaba hacia el cielo a ver el sol de color rojo. Me decían vámonos, Moni, y yo les decía no, espérate, déjame ver quién es el presidente. En eso volteo a ver el sol y se convierte en la Virgen María. Señores, vienen cosas muy buenas para México. La vidente también indicó que vendrán cosas muy buenas para todos los mexicanos vamos a tener una gloria de 13 años completos para estar mejor que nunca. Aseguró que aunque el periodo del presidente dura seis años, yo veo que esta buena racha que le toca a México va a durar 13 años. Estas declaraciones provocaron que los cibernautas de inmediato relacionaron al candidato de Morena con la predicción, así como también la posibilidad de que la reelección sea permitida. Moni se une al listado de evidentes que dan como ganadora AMLO, entre ellos hace unos meses a Deseret Tavares le revelaron sus cartas que también este candidato sería el triunfador. Aquí el vídeo, Reload.